Sarri manda ultimátum a De Ligt y el PSG entra en guerra con el Real Madrid. Uno de los principales prospectos a seguir durante la actual temporada del balompié europeo es el defensor central holandés Matic De Ligt, quien en la pasada campaña brilló con el Ajax de Ámsterdam, alcanzando las semifinales de la Champions League. Sin embargo, tras concretarse su traspaso a la Juventus de Italia, el zaguero no la ha pasado nada bien. Aunque en su momento se dijo contento de llegar a una liga en la que han surgido grandes defensores, De Ligt pasa por un momento difícil en su carrera, ya que su adaptación al calcio italiano ha sido muy áspera. Y aunque el entrenador de la Juventus, Maurizio Sarri, le externa su confianza al colocarlo como titular indiscutible en la dupla central junto a Leonardo Bonucci, el director técnico de la Vecchia Signora le ha enviado un ultimátum al jugador Tulipán para que por fin retome el nivel que mostró en el campeón de Holanda. Tal como lo recogió el diario Marca, posterior al juego de la Juventus contra el Boloña, donde el cuadro de Turín se impuso 2-1, Sarri se pronunció respecto al crack holandés de la siguiente forma. Le está yendo bien con todas las dificultades que tiene un central de 20 años en nuestra liga. Tiene que dejar de criticarse a sí mismo, dejar de pensar en sí mismo como un jugador en dificultades. Es decir, ten paciencia De Ligt, estás viviendo tu proceso de adaptación, tú enfócate a lo tuyo y pronto estarás de nuevo en los reflectores del fútbol mundial por tus buenas actuaciones. Porque eso sí, desde la temporada pasada nos quedó claro el nivel de juego que puede alcanzar el defensor holandés, por lo que temprano que tarde volverá a agarrar ritmo. Ya verán, gambeteros. Y si de tener paciencia por la evolución de un futbolista se trata, el Real Madrid no es un especialista en la materia, ya que como lo ha revelado el diario Az de España, el jugador danés Christian Eriksen, que actualmente milita en el Tottenham de Inglaterra, es el principal deseo de Florentino Pérez para fortalecer el mediocampo merengue en el invierno. Sin embargo, el plan del presidente madridista podría venirse abajo, puesto que el Paris Saint Germain ya entró en guerra con los merengues por los servicios de Eriksen. Así es amigos, a sus 27 años y con un contrato que vence en junio de 2020, el volante de los Spurs se ha colocado en los primeros planos, despertando el interés de algunos de los clubes más poderosos del viejo continente. De acuerdo al medio español, el PSG ya habría puesto manos a la obra para hacer un espacio al danés dentro de su plantilla, y estaría dispuesta a desprenderse del alemán Julian Draxler y del argentino Leandro Paredes, de los cuales podrían obtener una ganancia de 60 millones de euros en total. Pero el PSG no es el único inconveniente que tiene el Madrid para que Eriksen pueda llegar a Valdebebas, pues según Az, el club blanco también debe hacer espacio en su vestidor, donde los prospectos para dejar el club son Mariano Díaz, el juvenil Brahim y el malagueño Francisco Alarcón Isco, quien vería con buenos ojos su salida del club para tener minutos en otro equipo y pueda ser considerado por la selección de España para la Eurocopa del 2020. Uff, vaya lío que acaba de desatar Eriksen, que la verdad tiene mucho talento, por lo que en el próximo mercado de invierno se pondría buena la novela para saber quién se queda con el crack danés.